Y así tenemos que seguir y ahora que va a gobernar una mujer el país, pues nos va a ir mejor, mucho mejor, porque a nosotros nos tocó el inicio, pero ya se sentaron las bases y fue muy difícil esta primera etapa, pero lo que viene pues va a ser mejor en todo sentido. Dicen algunos, todavía no alcanzo a comprender, pues lo que tienes que pensar con todo respeto es que te jugaron el dedo en la boca y ahora ya no lo permitas, no permitas que te avasallen y que te manipulen, porque mucha gente, mucha gente, es gente buena, no tiene malas entrañas, sino es por todo el bombardeo a que fueron expuestos sin protección de nada. Y también un llamado a los medios a que busquen ser responsables, que busquen los equilibrios, la objetividad, el profesionalismo, que hagan a un lado lo tendencioso. No es posible que en las cadenas de radio, en la que estén pensando, si hay un comentarista de cada 10 que informa con objetividad, es mucho, uno de cada 10, nueve están dedicados a manipular. En la televisión, lo mismo, los periódicos, siempre hablamos del Reforma, hasta lo presumen. Mi amigo Illy, a ver si encuentras, pone una plana, nuestros escritores, a ver si encuentras una plana, los escritores del Universal. Y van a encontrar, creo que son como 50 que ponen, si hay 5 de los 50, que sean profesionales, neutrales, objetivos, es mucho.